Ahí nos vamos para el arranque de este juego, Tamporini, ¿dónde está usted? Estoy cerca del Banco de Defensores Sporting, le digo, hablé antes del partido con el nuevo extranjero de Truville, le pregunté, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Y qué dijo? Musa. ¿Musa? Musa. ¡Oh! Las musas peinados, ya le digo una cosa. No habla de musa a las 8 de la noche y me empieza a picar. No, esto es maravilloso. Bueno, ¿y el origen dijimos que era de Estados Unidos? ¿Algo más se averiguó? Musulmán, pero los padres no... Ahí está. Sin país de origen. Creo que el abuelo fue el que obtuvo la religión. Correcto, pero digo, todos nacidos en Estados Unidos de religión musulmán. Exacto. Perfecto, va a comenzar, ahí están, señoras, señores, la Superliga, ¿sí o no? BTD en el aire, Tenfin en el aire, jugamos. La Superliga del Baje de Uruguayo arranca en este momento. Y la tiene Defensores Sporting, la primera. Con la gran ausencia de Marquitos Cabot, va al fusionado. La viene trayendo al ataque el 20, Harry un tira, no, no puede. Viene el juego para el pica, lo marcan dos, va a soltar, lo soltó el tiro a la aro. Erra, busca a Jan, pelean, la va dominando Newsom. Y viene Trujillo. Romero. Newsom. Ahí está Musa. Joaquín recibió. Cortinado por varios. Viene Joaquín. Ese fue un tiro de fiestas tradicionales, Carlos. Sí, un tiro corto, un tiro de falta de ritmo y de juego, ¿no? Tiro de fiestas de Nochebuena y Navidad. Ataca a Ossimani. Al pica, cortina a Washman. Se desplaza a Washman, cambió para el oso y papapá no, pica para el gol, tampoco. A ver qué hace Ossimani, ahora sí, se encuadró para tirar. Bueno, este fue un tiro de básquetbol peinado, papapá el primero. Sí, Ossimani de tres puntos después de una ofensiva trabajada de Defensor Sporting. Está ganando entonces el local 3 a 0 aquí en Bohemios. Romero Newsom. Manolo adentro vino para Jan. Ahí van los kilos de Jan con Joaquín. Joaquín con Jan no puede, lo doblan a Jan. Soltaron para Newsom, va el tiro de Newsom. ¡Ole para Trubil! 3 a 2. Gana Defensor Sporting. La pelota la tiene el oso. Se desplaza, pide Washman. Viene el oso, lo marca Andorra, va perdón, lo perdió. Arroba a Jan. Y ahora va a pasar Trubil, sí convierte. Musa en carrera. A ver qué hace el musulmán. Ahí viene el jugador Musa. Domina bien. Maneja la bola en la base. Cortina en Jan. Va a tirar de 3, no, va adentro con Jan. Puede venir, puede venir, puede venir, puede venir. Pero erra. Incómodo Jan. Va el oso en contraataque. Lo marcan a Aroso. Cambiaron por derecha. Pelota que viene otra vez al número 20. Jerry, tira y erra. Pelean todos, gana Jan. Piden Fau que yo no vi. Viene Trubil. Hubo un choque ahí totalmente casual. Lavar dominando Romero. Quiere pasar Trubil. Arrancó Romero, escapó, dejó de faja notable para Jan. Que está con la gran jugada de Romero. Abajo, suelto, Jan y a cobrar. Sí, la verdad que había que anotarle el doble a Romero, ¿no? Que hizo toda bien. Un pase bárbaro. Qué diñado. Pasó a ganar entonces Trubil. Y ahora se levanta a distancia. El número 32, Dunker. ¿Cómo se pronuncia exactamente el apellido de este muchacho? Dúnker. Dúnker. Le roba a Trubil. Bueno, triple de Musa. Triple de Musa para Trubil. Y ahora robó Romero. Está Trubil en un momento bueno del juego. Ataca a Musa. Lo frena el pica. Va Musa de izquierda. Musa, el rofeo la busca Jan abajo. Jan abajo. La va a sacar Jan. Busca posición para el tiro. No encontró. Va para Jusson. Se filtró. Frenó a Madó. Y ahora Joaquín sigue atacando a Trubil. La juega mal. Una pierna. Una pierna en el camino. Es de Trubil. Atención, jugo despeinado. Ahí la tenés. Mirá cómo lo quiebre Oshimani. Qué bien, ¿no? Cuando salta Watchman, el pase de faja lo deja solo a Jan. Dice Tomácelo. Responde Trubil. ¿Cuánto tiene? 14. Está ganando Trubil. 7 a 3. Busca más. Ventaja el rojo aquí en Positos. Pero en Bohemios, ¿eh? La tiene Joaquín. Y si ve Gélez, arranca, pica, cambia de mano. Suelta. A Musa. Pide Newsom. Arranca Musa. Qué polenta que va Musa. Va Musa. De izquierda, golazo de Musa. Buena penetración. Es ágil, es rápido. Quebró muy fácil. Y ahora viene con la bola el defensor de Sporting. Un poco sorprendido por el arranque del juego. Marca muerte Trubil. Oshimani cambió a Watchman. Suelto Watchman. Erra, pelean. Y la gana Trubil. Bueno, no va a demorar el minuto de Jauri, ¿eh? Viene con la bola Musa. A Romero. Tres minutos y medio ganando nueve a tres Trubil. Romero con Newsom y va al gol. Arranca Newsom. Escapa. Juega mal. Pelean todos. Watchman bien. Watchman bien. Y ahora el Oso. No vuelve Jan. Juego adentro. Vino para Watchman. La pasaron mal. Arroba a Romero. A Joaquín. ¿Para quién, Joaquín? ¿Para quién, Joaquín? ¿Para quién, para quién? ¿Para quién? ¡Gol y minuto! ¡Gol de Trubil! Joaquín de costa a costa. Inmediatamente tiempo, grita Jauri. Se paró el juego. Gana Trubil 11 a 3. Viene Juedac al 3 a 0 con el triple del Oso. Apareció un 11 a 0 para Trubil. De la velocidad, de la penetración, de la generación de juego. Con Musa, el extranjero determinante. Con un Jan que pesa debajo del aro para generar juego. Sus compañeros. Gana bien Trubil. Tiempo de Jauri. ¿Trabajemos? ¿Trabajemos con nuestros errores? Primero, ¿vamos? ¿Está? ¿Tirito, muchachos? Vamos para adentro. Los goles acá tiraron tres bandejas. Tres bandejas, ¿no? De los 11 puntos, seis fueron bandejas. Tiran transición. Subile fuerte porque tira transición. Trabaja transición. Todo tiro porcentaje. Lleguen con... Ey, penetren con la ventaja. Trabajen acerca del aro. Y si no sale la cosa, nos paramos fuerte, defendemos, corregimos lo que no nos sale y seguimos trabajando. Trabajen ustedes también, de espalda, adentro. Vamos con indirecta. Dale, vamos con indirecta. Dale, cambiemos el trame. Te gano. Trabajen tan temprano, está enojado Jauri. Ni cuatro minutos tengo de partido. Y mientras vemos a Marquito Cabot ahí... Padre e hijo. Exacto. Porque está Pablito al lado. Mirálos a los dos. Qué lindo. Qué amor familiar, Peiná. Ahí está. Y Defensor Sporting ha sido un cúmulo de errores en ataque. ¿Hubo falta ahí, no? No, para mí no. A usted no. Salvo aquel triple en el arranque de Oshimani, una ofensiva bien trabajada. Problemas le han quebrado muy fácil la primera línea, lo manejaba Jauri también. Tres pelotas perdidas para Defensor Sporting. Acá viene Herring, toca pelota para Watchman. Va a atacar Watchman, buscó el espacio, caro Watchman. Encaro, de izquierda, gol de Defensor Sporting. Y ahora 11 a 5. De izquierda, Watchman. Viene Trubil después del minuto que pidió Jauri. Romero se posiciona entre Oshimani, cambia. Va para Musa. Domina la base, viene por derecha, picando con derecha. Y va a tirar de izquierda, de izquierda, de izquierda, erra. Robote largo, la gana Herring. Ataca Defensor Sporting. Ahí cruzó la cancha Herring, se mandó hasta abajo Herring. No hubo falta y gol. ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! Falta y gol para Defensor Sporting después del minuto 4 a 0, que puede ser 5. Y apareció ahora la penetración del extranjero Defensor Sporting, de Herring. Que va abajo, que ataca el aro, que saca la falta. Encuentra el cristal atrás con el doble. Juega de 3 puntos para el equipo de Jauri. La primera falta del partido para Kevin... Pronto para tirar el 20, Herring. Ahí está, Dak Herring. Acomodó, respiró, midió, tiró, y erró. Mirá vos, bailó y salió. La tiene Truil, escucho. Recién vinía, miraban a Cabot. Recién a fines de enero, principios de febrero, va a estar retornando a las canchas. ¿Qué broqué es lo que tuvo exactamente? Luxiación en el hombro derecho. ¡Qué barbaridad! Viene Romero, ataca Truil. Las lesiones del deporte. El juego va para Jan, domina Jan, escapa, posiciona para el gol. Jan tira, Jan, que rosa feísimo. La roba otra vez Defensor Sporting, que está en reacción. 11 a 7, viene con la pelota Herring. Lo cortina el otro muchacho que se llama Juncker. El toque a Juncker, justamente, giró para el gol, tiró muy mal Juncker. Pide falta, no se la dan. Responde Truil, Musa muy activo. Ahí va dominando en la base, Musa. La trae Truil. El toque otra vez para Musa. Abdul Alem. Ahí está Musa, lo marca Ossimani, se lo da el tiempo. 5 para el tiro, descarga Romero, hay que tirar. 4, 3, va Romero, de izquierda, no, derecha. Gol para Truil. La resuelve bien Romero, se le iba la posesión. Quiebra, atraca otra vez a la primera línea y consigue el doble cuando se iban los 24. Todos los jugadores de Truil han anotado hasta el momento. Y ahora trabaja Defensor Sporting en el pica, Guiar, que todavía no aparece. Con su gol característico. A ver esta, arranca el pica, escapa 1, escapa 2, se levantó, apareció, apareció Mauricio Aguiar. Y usted lo llamó y apareció el pica, que está más metido en la defensa de Musa que en el ataque. 13 a 9. Son 4 la diferencia a favor del rojo. Musa, Joaquín, ahí va el Capi, se ubica Yang, se ubica Newson. Vino para Romero, pa, 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 no, 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 pero está Yang abajo, Yang abajo, Yang abajo. Uy, lo que erró Yang, y sale otra vez Defensor, corre Ossimani, se cayó solo. La gana igual, la gana igual Defensor. Ahí está Dunker. A Mauricio entonado por el gol anterior, va Mauricio, la va a tirar, la va a tirar, la va a tirar, la va a tirar, erra. Rebote largo, pelean todos, toca Truil para mí, toca Truil, dice que no vio nada el árbitro, no, no. Cobrar por cobrar, no, toca Truil, no, 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 no. A ver, bueno, los jueces no vieron nada. Salió palito Olivera del otro lado del sector, exactamente opuesto a la jugada, usted. Está ubicado, deja duda, muy firme Olivera, ahí va, a ver. Bueno, no se ve, no se ve, no. Mano blanca, no, Alberto, de acá se veía que la tocó el australiano, mano blanca. Bueno, bueno, para mí ni un solo la tocó, pero la tiene el Musa, lo deja venir a Musa. Tomá, tomá y tomá, triple para Truil. Es bueno este muchacho, Carlos. Y toma protagonismo, la quiere, la pide, absorbe ofensivas, otro triple. Ocho puntos para él. Ataca otra vez, ahora Defensor, el pica, respondió inmediatamente, 16 a 12. Algo conversa Jaurea, iradamente con el pica, guiar peinado. Y va en el aspecto defensivo, ¿no? Más presión, está pesando Musa. Viene Musa otra vez, se levantó otra vez, pareció Fahue. Gol, 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 triple. Qué barbaridad, el Musulmán, brutal, fenomenal. 19 a 12. Y ahí viene otra vez Defensor, sorprendido con el jugador Musa. Se levanta para tirar, y un... ¿De cuánto lleva Musa, por favor? 11. Qué barbaridad, peinado, 19 hizo 11, Carlos. Sí, sí, sí. La quiere, la pide, resuelve. Le digo más, la jugada anterior entró, pero para mí, en el momento del lanzamiento, fue con Pau de Aguiar, para mí, ¿eh? Ahí va otra vez, vinalo. Es raíz humano. Bueno, la pelea y la gana. Tiene un imán este hombre. Arrancó, capó, se metió, la marcaron, cayó, la perdió. La roba del jugador Aguiar, pide falta, la va a perder el Defensor. Y ahora Romero. Y ahora Joaquín, va Joaquín, va Joaquín, va Joaquín. Va, pa, 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 triple para Trugil. Se equivoca Defensor y explota los errores, Trugil. Sí, y aprovecha los errores. Y de los errores convierte. Ahí vemos de otro lado, la anterior. Sí, la mano de Neuson. Neuson era el que tiraba afuera. ¿Sabe qué pasa? Cuando un jugador salta con las dos manos, a tratar de dominar un rebote, y el otro viene con una. Normalmente, normalmente es el que va con una. Exacto. ¿O no? Sí. ¿Eh, pues, Carlito, qué dice? Uno va a agarrar y el otro va acá. Exactamente, esa es mi impresión. Variantes. Nessi y Haller están por al lado del funcionado. Está Bascu también en Trugil. Acá viene con la pelota Aguiar, dejó para Nessi. Justamente el Botíger ingresa y va a jugar. Jugó para Watchman. Defensor busca chicar. Pierde por ocho a una. La sacan todas para el pica. Ataca el pica, pica y va. Pica y va. Pica y sube. Le para el defensor Sporting. 22 a 16. Goleado el primer tiempo. El primer cuarto, ¿eh? Un minuto y medio todavía por jugar. Musa. Acá está Bascu. Son a dos, tres defensores. Claudia Romero. Romero a Claudio. Y ahora Nessi. Y ahora adentro. Y ahora afuera. Atención. Musa otra vez. La pelea a Haller. Va Defensor Sporting reaccionando. Seis la diferencia. El juego vino para el lucro. 20 a Herring. La sacan todas. A Nessi. A Haller. La vuelven rápido. Está afuera. Pelota de Truville. Piso la raya lateral, Mauricio. Sí. Y una de las pérdidas en ofensiva que se repite en la liga, ¿no? Esa contralateral. Cuando uno busca intentar ubicarse. Cancha chica. Se va afuera al pica. Bien cobrada por Adrián Vázquez. Está Cáceres. Se fue Newson. Algo importante. Antes del partido vino Yang y le explicó a Musa que la línea del costado estaba muy cerca del triple. Y que tuviera cuidado. Acá viene Musa. Dejó para Claudio. Claudio para Manolo. Manolo va. Manolo va. Perro también. Pelean todos Haller. Haller o Haller. No. Le cobran a Cáceres el fuera. Haber peinado usted en esta. Sí. Acá deja la sensación. Bueno, a Jauri le dicen basta de protestar. La próxima vez técnico, ¿eh? Está enojado el ingeniero. Peinado no es bueno un ingeniero enojado. No. Porque la construcción puede quedar mal. Claro. La construcción puede quedar mal, ¿eh? Bueno, acá tocaba Haller. Parecería Haller. Galito adentro. Nessi. Juga Mauricio. Abierto. Espera a Herring que recibió y amagó. No tiró. Pide Washman. Pide Haller. Cambian acá Nessi. Va a atacar. No puede. Está por seis puntos arriba Trujillo. Se nos va, señores. El primer cuarto. Quedan veinte. Tira de lejos Haller. Erra. Pelea bien. Washman está. Washman está. Goble. Cuatro. Quedan catorce. Trece. Doce. Once. Se va el primero. Veintidós a dieciocho. El primer cuarto lo gana Trujillo. Viene Musa. Lo marca Herring. Hay que tirar. Cuatro. Tres. Busca a Bascú. No es el otro muchacho. Allí Galeto tiró. No final. Final del primer cuarto en la cancha de Bohemios. Por la Superliga del básquetbol uruguayo. Está ganando Trujillo de visitante. Trujillo. Veintidós. Doble dos. El equipo de defensores. Sporting 18-1-8. ¿Con quién está usted, Tamorini? Bueno, Gerardo, lo principal era acomodar la defensa. Después de ese minuto, un poco se logró. Sí, fue un parcial de once puntos, no sé, en tres, cuatro minutos. Y es demasiado por un arranque. No estábamos concentrados. Nos anotaron fácil. Y bueno, a partir de la defensa, bajar ese goleo y tratar de ahí cimentar adelante. En ataque pedir que vaya mucho más en el uno por uno. Sí, porque empezamos con tiros a porcentaje exterior. Y bueno, cuando no arrasa hay que ir más cerca del aro. Y después sacar la bola. Gracias, Gerardo. No, por favor. Ahí estaba la palabra del ingeniero. Pausa rápida que está lindo el partido. Ya venimos. En el cierre de los primeros diez minutos. Hablamos ahora de números de estos primeros diez minutos. En triples, cuatro de once para Truville, dos de cinco para Defensor Sporting. Pelotas perdidas. Cinco para el local, solo una para el visitante. Esos son los números más importantes. Bueno, se nos viene, señoras y señores. El segundo, el segundo cuarto de este partido ya está en marcha. Está ganando Truville, repito. Pero, esto recién arranca, falta mucho todavía. Ataca Truville, la tira y Cáceres va. Cáceres va, erra. Pelea con todo, Jader. Lindo rebote de Jader. Juega para Nessi. Nessi toca a la izquierda, va para Mauricio. El pica, marcado por Cáceres. Le dejaron por acá para Jader. Otra vez en la base, el pica. Se mueve Washman. Auténtico Washman. Mano Barco de Newsom. Washman la sacó. Puede venir, Herring, puede venir, Herring, puede venir. Va el rebote de Newsom con todo, por la Truville. No ha mostrado mucho, Herring, ¿no? En estos primeros casi 11 minutos en cancha. El toque a Bacú. Gana Truville por cuatro. Tenfil en el aire con la Superliga. Balón cruzado a Galeto y Galeto a Bacú. Bacú picó para el gol. Frenó, llampió. Muy forzado, Bacú. Muy forzado, Bacú. El pica domina. Y ahora Nessi. Se prepara Aristibuño. Viene el juego para el pica. La marca de Bacú. Aguiar es peligroso. Si lo dejan, quedó otra vez para el americano. Herring con la pelota. Está dubitativo, Herring. Si no sale Herring. Se engancha, va hasta el fondo. Herring erra y se va a ir. Si no sale, me cae un rato. Después está Nilosko. Acá hay juego para Bacú. Triple. Triple de Truville. Claudio, Bacú, señores. Acá sigue el tren rojo. Este arma el triple para Truville en el partido. 5 de 13 Bien, otra vez el pica pasó entre 3 Tocó para el jugador Herring Falta Esta vez lo manotean a Herring Tendrá que ir a la línea No está conforme el americano con su juego Dígame, ¿de quién fue? La falta es de Bascu, la primera Hay libres para Herring Alberto, dígame ¿Dónde es por el que tira? Lógico Leído con relación al resto de la fecha Ya comenzó el partido entre la Reborges y Biwa También el de Go is Welcome Lo propio de Nahuatl Orunday Todavía no comenzó el partido de Braike, Maccabi y Malvin Porque no llegó la guardia privada Bueno, vamos a estar atentos A la información que llega desde la cancha ¿Qué más tengo esta noche? ¿Tengo algo abajo o no? Olimpia Zayago y Go es Welcome Welcome finalmente sin extranjero Se fue Carter por la mañana y no avisó A la frente Viene con la pelota de Niuso Ataca a Truil Musa, gran jugador Ahí va Musa, descargó Abascu que tira, Abascu guerra Pelean todos, ganan Ezi Ojo que no llego que hace Nessi Nessi con la pelota Seis arriba Truil Escapa Nessi Va a soltar a Weissman La pasa muy mala Abascu La tiene Abascu Suelta Romero Más tranquilo Tito que Jaury Hasta acá El balón Abascu Ataca por la izquierda Claudio pone abajo Pero toca fuera Atento Weissman Hay juego para Truil Cuando se va al banco Gerrín Y viene Vistimuño Hablando un poquito más Batruil Le digo Alberto Que también está demorado El partido entre Olimpia Y Sallao Algún incidente Que se registró Afuera de la cancha Hace unas semanas Yo fui a la cancha de Olimpia Jugaron sin público Visitante Hoy jugaban los dos O sea volvían a jugar Con las dos Hinchadas ¿No? Antes me dio Afuera Bueno ¿Qué va a hacer? Nessi Marca Galeto Nessi Epa Fau ahora de Cáceres Para mí Feísimo Feísimo Fau de Cáceres Contra el Distimuño Me parece que el Distimuño Venía cortando Y Cáceres Estaba muy firmemente Parado Se lo llevó puesto Se lo llevó puesto La primera Ya como le duele Hasta la calavera Le duele Peinado Miren Ahí está la jugada Cortó Y tomado Uy Me dolió a mí Galicho gritó Que a él también le dolió En la cortina indirecta Indirecta Sí Exacto Tomá Llévate esta Llévate esta en la indirecta Versito se lo digo Acá viene Señores Alistimuño Arranca Pica capa Va hasta el fondo Suelta mal Suelta mal Pelota del equipo De defensores Fuerte Y esta es clara No va el pie A buscar la pelota Atención 14 para el gol De defensor 7'43 Para que termine La primera parte Viene Haller Escapó no tarde Pero lo marca Muy bien Cáceres Toca fuera Cáceres ¿Qué pasa? Me parece que corrió O sea Poco el tiempo No fue 14 segundos 14 cuando sacaron Por el pie Claro Pero no corrió Pero fue rápida la jugada El tapón es muy bueno Muy bien Cáceres Está bien Pareció que había pasado Me pareció que fue rápida La jugada Sacaron y la penetración Taibo me mira Sí Galiche me mira El toque va para Guashman Lo dejan suelto Quirín Toma Quirín Guashman Gol de defensor Sporting De ahí una falta Sancionada abajo Después Pau del 8 Bakú Atento Segunda Tercera colectiva Para Trubil Que hizo las cuatro faltas Que se han realizado En el partido Mirá vos 25 a 21 A chico defensor Y hasta esa jugada Estaba tranquilo Tito Va por más Va por más Se paró Tito Por primera vez en la noche Hay un más que correcto partido Acá viene Guiard Coordinado por Guashman Otra vez para su mano Guiard para su mano Pero tira muy mal Y hierra Ahí le pasó a Guiard La baja Cáceres Tiro a Musa Escapó Musa Tiró cruzadísimo Qué bolazo de Musa Una contorsión fenomenal En el aire Peinado para mí Llegaba a la décima Clavó el freno Y la puso notable Notable El jugador Desde el equipo De Trubil Impecable la penetración Cómo aguantó Con el cuerpo Mano izquierda Ahora la toca afuera La toca afuera Trubil Para mí es correcto Cáceres Le va a sacar defensor Mostrame la Juan anterior Te pido por favor Mostrame la Mirá Mirá Se iba para afuera O no Se iba Mirá cómo dice Aguanta el cuerpo Se iba en las dos manos Con la bola Hacia el drag Impresionante Deja pasar la marca Y se apoya en el cristal Usted qué entiende de esto Usted qué entiende de esto Es fácil hacer eso Qué va a ser fácil Qué va a ser fácil Es fácil para el morrochito ¿Sabe quién hacía mucho A esta cosa? ¿Quién? Mucha gente que no lo va a crecer Usted sí ¿Víctor Hernández? ¿Quién? Estito Márquez Ah, me jugué Señor Qué jugador Se quedaba colgado El pará Me jugó cayendo Y pasando Claro, la verdad Pero esto fue una cosa barra Tremendo Bueno, qué está pasando acá Peinado me saca del partido La pared de Fusor Sporting Fue la séptima del partido 27 a 21 Trubil arriba Usted arrancó con la musa ¿Y qué voy a hacer? No, pero fue una jugada De esa que uno se olvida el juego Era inspiradora esa musa Esa musa inspiradora Muy bien Y ahora está para todos Ahora dicen de todos Y musa se aplica Para cualquier tipo de ventaja Falta dos imágenes La primera ¿Contra quién? Contra musa Bien lógico que fue contra musa Va a sacar Galeto Al ladito nuestro Saca Galeto Mantiene ventaja De seis puntos Trubil Juega a musa Lo marcan dos Lo marcan tres La protege bien Aizona 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 Lo cerraron Bien a Musa Se queja el jugador De Trubil Para Vicky Razzone Juega el penalti Qué mérito el de Messi ¿No? La marca enseguida Que se suelta Con una Impresionante convicción Para cerrarlo Y lo obliga a la pérdida Claro Esa es una cosa Que digamos Usted aprovecha ahí Que el jugador Está atrapado Por las líneas Está atrapado Por las líneas No doble Y no tiene salida Claro Pero si voy Voy Y si no voy Y bueno Si voy no vengo Peinado Como en el escape La tiene ahora Haller Auzimani Abrieron Messi El estimulio Va ¿Quién es? Joaquín Joaquín ¿Qué digo Joaquín? Martín Debe decir Ouzimani La puga De tres Señoras Señores La chica Defensor Sporting Minuto de Truil 27 a 24 Ganando la visita Truil gana Tres minutos Sin fracción Del segundo cuarto Ya había puesto El primer triple En el partido Después se había quedado Y ya la vuelve Y pone otro triple Ouzimani Que tiene que tomar Confianza en la conducción Empezar a generar juego Triple de Martín Ouzimani Tiempo de Álvaro Tito Ahora Dale por Musa Vamos Si es zona Si es zona Jueguen más Picanrol Lean cómo Defienden Ese picanrol Cómo están Defendiendo Cómo están defendiendo La bola Por un lado Para el otro Traten de romper Necesitamos un pivot Por línea final Que es Kevin Y necesitamos otro Que venga acá Y que suba Depende de dónde Venga la penetración Más un tirador Y más otro tirador La bola entra La bola tiene que salir Si es hombre Jueguen tres Con buenos bloqueos Para esta salida Con buenos bloqueos Para esta salida Normalmente Para jugar fin ¿Sí? Acá Buen ángulo de pase No solo acá Sino también la bola Puede ir adentro Escuchen Más intensidad Defensiva Y fíjense Cuando rotan ¿Con quién están rotando? Con un tirador A la zona Con un tirador Con un penetrador Sol Ahí estaba Alberto Tito ¿No? Que recién decía Alberto Estaba nervioso Paul Y estaba más tranquilo Tito Y ahí se le veía Un poco Ya más metido En la cosa ¿No? Como la tranquilidad Que lo empezó a abandonar Está teniendo algún problema En ataque Lo salva la inspiración De Musa Al equipo rojo Que empieza a tener Algún inconveniente También defensivo Defensor de Sporting Presiona en toda la cancha Se fue Musa justamente Y está Galito en gancho Con la atención Que viene saliendo Galito Presión de defensor El juego para López López a Neuson Neuson más Joaquín La tira y Silvio Jerez La pide Jan Viene para Jan Lo doblan Río atrás para Joaquín Y Silvio Jerez Lo cierran También A Galito Le quedan ocho Le quedan siete La sigue moviendo Vino para López Marca muerte Defensor de Centelera López Al pie de López Al pie de López Presionó notable Defensor de Sporting Que cambió la intensidad defensiva Del perímetro Para Jerez De Nessi Y de Aristimuno Tercera pelota Perdió en Trujillo Trabaja Nessi Juega para Jan Alienta Jauri A los suyos De pie También Tito En el otro sector Juego para Aristimuno Otra vez a la base Viene para Martín Va para André André Tiro corto robo Jano Trujillo Mantiene ventaja De tres El equipo de Quito López Ahora Galeto Buscan a Jan Pero no lo encuentran Se debate como puede Washman con Jan Pelota para Nessi En el poste alto Busca para adentro Jan No hay para Jan Se levanta Nessi Cayó solo El robo Ojo a ese tobillo Ojo al tobillo A Nessi Ahí falta Ojo al tobillo izquierdo A Nessi Solo fue Cuando cae Apoya sobre el pie De la marca Ojo a ese tobillo Peinado Y las muestras de dolor Son elocuentes Tobillo izquierdo A ver A ver A ver A ver Señor director Lo vi inmediatamente En el momento de caer A ver Ahí la tira Ahí está Aguanta Ahí va Haller Adelante Y cuando cae Pisa el pie izquierdo De Haller Con el pie izquierdo Newsom Y ahí la torcedura ¿Usted ve algo Carlos? No En el aspecto Que tú me digas De falta Bueno Newsom Se queja con el juez Yo no vi nada Absolutamente casual Está muy enojado Newsom Dice como que Se le mete abajo A mí termina O sea Lo que queda adelantado Es el pie Esa es mi intención De ponerlo A ver Vamos a verla De vuelta Está muy enojado Newsom Que ahí lo tiene Ustedes saliendo De la cancha Ahí va de vuelta Mirá Carlos Ahí la tenés Él va adelante Sube Y queda al pie No va ni el cuerpo A buscar nada Nada Eso en esas jugadas Digamos que Circunstancialmente Casuales Totalmente Que terminan Lamentablemente Con una situación De este tipo Bueno Salió afuera Newsom Ahí está Sí Está Daniel Servicio Daniel Que está por sacar la bota ¿Quién vino a la cancha? Perdóneme Cáceres 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 Trabaja el defensor Señores Se está perdiendo Por tres El juego Para A Usimani Vino adentro A Haller Afuera Abajo A Messi Y tira Nessier Busca Pelea Y ahora Aristibullo Era Aristibullo Era Aristibullo El hombre Le están cobrando Una infracción A la violación Dígame Tuvo miedo A la tapa A Aristibullo Y caminó Bueno Fracasa El intento De gol Defensor Sporting Viene Truvil Gana por tres Trece Mejor que nada Peinado Joaquín Lo marca El Oso Dos tremendos Experientes Jugadores ahí Juego para López Marca Testimunio Viene para La posición De Chihuacuere No es tan goleado Este cuarto Hay mucha marca Se arrancó Joaquín Jugaron para casa En la jugo Mala Fue Presión Brutal Defensor Sporting Que obliga Truvil A errores 6-5 El parcial De estos cinco minutos Cuando habíamos tenido Un 22-18 Paura de Rocha Atento Tamborini Vuelve Harry Nudado Vuelve Luz a Delote Le digo que es Final del primer cuarto Piguá 24 Y la revuelta es 20 Bueno Ahí está la información Que llega Desde las canchas Tenfield En el aire Desde los positos De esta noche Juego para Aristibullo Descargó Para Harry Tiró Harry Tiró Y ahora Young No está bien Ese multa Harry Ahora Musa Va Musa Erró El tiro largo Lo controla Weissman Saliendo el oso Arranca Martín La pide Kirill Va Martín Contra un Pueblo Abajo el tablero Recibió Harry La sacó Toda para Haller No hay gol De Haller Parcó Romero Quedó por acá Martín 9 para tirar Adentro El juego A Haller Y se pone a 1 A 1 A 1 El funcionado Y aprovecha La sequía De Trubil En el momento Que todo Bajo la musa Se pone a 1 Pelota De defensores Partidos 4 minutos Y fracción Para que termine El primero Me estoy refiriendo El primer tiempo Romero Ay, ay, ay Cáceres Ay, ay, ay Cáceres Cerró Sin embargo Guasman Buen partido Kirill Como siempre El campo Firme Usted me dirá No luce Pero cómo Rinde Dámelo siempre Dámelo siempre Dijo Painado Juego Aristi Muño Pa, 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 pa Haller Erra sin embargo Pero Gary Quiere pasar Defensor A Harry Engancha Pica Escapa La suelta A Guasman ¿Quién tira? Nadie La cambiaron Adentro Ahí va Harry Otra vez Afuera Hay que tirar Vale, vale, vale Vale Pelea Oh 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 Un cachetazo Fenomenal De El jugador Federico Haller Se iba a la posición La tuba que tiraron Sibani Y en el rebote Mano arriba Paso Defensor Por primera vez No Había ganado ya en el arranque 3 a 0 Y ahora pasa Después que Trujillo había sacado ventaja Y aquel gol de Busa que hablamos Para que Trujillo volviera a sacar ventaja Fue el último doble de Trujillo En el partido Iban 3 minutos de juego Hasta ahora no convirtió más Eso Hace más de 4 minutos Qué barbaridad Peinado Hay minutos que pidió Tito Que estaba sentadito Estaba tranquilito Y ahora está calentito A ver Haga cada uno su laburo No se apuren a tirar Qué carajo pasa Que estamos tirando tan apurado Y pónganse en macernos Con mejores decisiones Hombre Blue Abro Blue Rebote Rebote No segundos tiros Mostrate para correr Hay mucha penetración Hay poco tiro Si es zona Esto Si es hombre Lo mismo Lo mismo Doble salida Lo mismo Lo mismo Pero vamos a generar algo del tiro O con bola dentro Para que Dale vamos Ya estamos A ver El triple de Oshimani Y 4 puntos consecutivos de Haller A ver esta Peinado Me están diciendo Que puede haber alguna violación A ver lo que ve usted Ahí trabaja Haller Va a descargar Puede ser cuando recibe Ahí en el pique Cuando recibe Puede ser Bueno Acá viene con la pelota Trudida Corriero Capier de Musa Defensor Hace prosperar Al límite La presiono Con la puerta esa Por favor Cuidado Se va a lastimar alguno Si Ahí viene con la pelota Defensor de Sporting Está mojada la cancha Le está diciendo Herring al árbitro Se abrió la puerta Que comunica la tribuna Con la cancha Ahí lo están cerrando Gracias muchachos El toque va para guiar A guiar a Watchman Adentro vino a Herring Se tragó el aro Pelea Allí vamos No está bien Este momento Herring Se tragó el aro Gran pase de Boazman 28 a 27 Ahora la gana Defensor de Sporting Romero Sigue Romero Descargó a Joaquín Que va Joaquín que va Erro feísimo La vista en todos Tocó afuera Herring 7 Le queda 7 al tiro Trujillo Que no mete una ¿Cuántos puntos lleva Trujillo en el claro? 5 Que poquito En 7 minutos 5 De Trujillo Acá la pasa mal La Romero Aristimunio Se va el gol Puede venir Golipago 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 Baja Defensor de Sporting Cuando ahora cobran Una falta Sobre el nombre De Trujillo ¿A quién fue? A Usimani A Usimani la segunda Sacará a Trujillo Le cuento a Alberto Que ya terminó El primer cuarto Le está ganando a Guada A Burundari Universitario 22 a 15 También comenzó Lebray Camarín Está por comenzar Olimpia Sallana Bueno ahí falta ahora Contra Yang Se le batía Debajo del sexto El moreno Jamai Kino Y habrá libre La falta Creo que fue de Haller Sí señor Y es la primera A tirar Kevin Yang 30 a 27 Gana Defensor de Sporting Ahora 2 minutos 36 para jugar Ahí viene Yang Prepara el primero Viene Y lo puso 30 a 28 El Sol de Sporting Arriba Segundo libre De Yang Ahí está Respira Acomoda Flexión de rodillas Tiro 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 Tierra Aristiluño De la baja Un doble Arriba Defensor de Sporting Hacia 4 minutos y medio Y no convertía a triburo Acá viene Aristiluño Juega Cardo Simani Lo marca Romero Al límite El oso Arranca El oso Escapa El oso Amaga La juega mal Y ahora Falta Aristiluño Falta Aristiluño Falta Aristiluño Falta Aristiluño Perfectamente hecha Carlos Está bien hecha Van a mano Es letal este muchacho Y piden para secar la cancha Recién como que se resbalaba La primera Aristiluño Cuarta Defensor Sporting Y el error y la pérdida De Semani Que decía Mal paso Perfecto Acá vi justo a Musa Viene Musa Ahí se metió otra vez Entre varios Musa Fenomenal Rapidísimo Pasó como una exhalación El gol de Truil Que empata Y juega en 30 15 puntos para Musa Es muy rápido Penetrando Y si lo dejás solo Con el tiro de largueta Ya puede meter miedo La hizo transpirar A la pelota La estaban secando Final del primer cuarto Permanencia Gol es 28 Welcome 16 Acá viene Aristiluño Están iguales En 30 En la cancha de Bohemio El toque para Haller Pasó Cáceres Va Haller De frente Haller De frente ¡Oh! Para Defensor Sporting 6 para Haller Romero Tencil en pocitos Esta noche Musa Andate Le dijo Joaquín Atrevido Musa Le dejó A ordenes al capitán El toque va para Joaquín Otra vez La pide Musa Vino para Musa Se va el tiempo 5-4 3 Hay que tirar 2 Y la va a tirar Pero la perdieron La gana a Young Le quedó el rebote Y se fue el tiempo Se fue el tiempo Marcó otra vez Muy bien Defensor Sporting Hay un hecho Creo que esto va a resaltar También No hay mejor aporte Del banco Del banco de Defensor Sporting Que detuvo Y ahora va el Oso Erró la pena Se queda otra vez A Musa 32-30 Defensor Sporting 1-20 Para jugar Ahí viene Ahí viene otra vez Con la pelota Romero Pasó Caminó Dicen que no Dicen que sí Dicen que sí Bueno Un cuarto muy feo De Verde Trujil Mejor Defensor Perría Y ahora gana Sobre todo Defensor Hay que resaltarle El trabajo En defensa No creo que por ahí Empecé a cambiar el partido Cómo es el cuarto En el score Por favor 14-8 Para Defensor Tampoco es una locura Un goleo Defensor Pero 14-8 El score del cuarto 32-30 El score global Juego para Gales Amaga Lo marca Cáceres La va a tirar La tiró Errófago Cáceres Hay foul De Cáceres En el momento Lanzamiento Y libre Y es la segunda Para Cáceres Libres para Haller Descansa el oso Que tenía dos faltas No hubiera que hacer A ver Un exaperto Jauro Viene a la cancha Nessi Va a tirar Haller Libres ¿Qué me decía usted Tamborini? Que se venía Nessi Gracias Cambió el rubro Carbias En este cuarto Ahora tiene 7 Trujil Cuatro Defensor A ver Esta vez Federico Viene Bien Haller Yo voy a decir Algo más Peinado Nuevamente Bien Haller Porque ha jugado bien En el campeonato Para mí Haller Sí, sí Ha jugado un buen Campeonato Un jugador La mano Aparte técnico Un jugador técnico Grande Un jugador que viene Y te cambia Te hace lucir Veniendo Una importancia tremenda En el armado Y en el manejo Uno no ve Uno no ve todos los partidos Me voy a apoyar En los compañeros Usted que dice Taibo Buen campeonato De Haller Hasta acá Siempre bien Siempre bien Dice usted A veces muy bien Pero nunca mal ¿No? Nunca mal Usted Tamborini ¿Qué ha visto? Igual Muy bueno Acá viene Romero Sacó 4 puntos De Defensor Sporting La máxima de Trujillo ¿Cuánto fue? Y ahora Foul de ataque De Cáceres Y ahora Foul de ataque De Cáceres En la tercera Sacará Defensor Carlos La máxima de Trujillo Fue aquel 11 a 3 Con el minuto De Jaury 8 puntos Perfecto 8 llegó a estar arriba Trujillo Ahora está 4 arriba Defensor Sporting 39 con 6 Para jugar Dígame Rogelio de León Se viene Bueno Viene Rogelio Descansa Cáceres Va a jugar La pelota De equipo Defensor Sporting Hay dos posesiones Mínimo peinado Vamos a ver Dígame Lo que decían De la defensa Defensor Sporting Tan solo toleró 8 puntos En el primer cuarto 22 Por eso te digo Mejoró muchísimo Defensor en defensa Como decía Carlitos Y va de la mano De los cerros De Trujillo También De la tarde Viene Aristín Muño A ver cómo Se ha dilucido El cuarto Hay falta de quién Rogelio Para mí Va con el cuerpo Arriba Del corte abajo De la línea De Rogelio Está protestando Rogelio A ver Para mí Sin razón A ver A ver El juez le hace Incluso el movimiento Que hizo Rogelio Para marcarle el juez A ver A ver Va con la cadera Saca la Sí Sacó la cola Cadera Bueno Libre para Nessi El primero viene Lo puso Atención Que lo puso Nessi Ahí está Ahí está Marcelo Saca Cinco Defensores Sporting Puede sacar seis Después del libre Dame la diferencia Gole del banco Estampable Como no Acaba Y el Messi Adentro También 12-3 Ahora sacó seis Puntos Defensores Sporting Viene a instruir Presión de defensor Observen ustedes Cómo presiona El equipo de Jauri La tiene ahora Joaquín Dejó a Romero Pa 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 Romero Pa pa Romero Pa 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 No 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 Y a correr La juega larga Nessi Está solito Bandejita ¡Oh! 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 Le ocho Ocho Sacó defensor Sporting Se acaba Diez Nueve Ocho Siete Zidane Fau Hay tiros Viene Joaquín Arranca A muerte Defensor Adentro La perdieron Messi Un segundo Quiró como pudo No final 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 Del primer tiempo En la canta de Bohemio Defensor Sporting Perdía Por ocho Y ahora Gana Por ocho Así es el básquetbol 38-31 Segundo Cuarto Fenomenal Deme el parcial Por favor Del segundo cuarto 28 para el fusionado Ya por favor Tamorini Bueno Siempre juega bien Federico Haller Entró y cambió No habían comenzado bien La defensa fue clave ¿No? Sí Creo que No empezamos bien Y ahora mejoramos Así que Lo dejamos en 30 puntos Y esa es la idea que queremos La clave era también Que absorbiera un poco más Musa Y que empezara a herrar En algún momento ¿No? Puso muchas bolas De ocho metros Si pone esas Bueno Hay que subirle Y cuando vaya a penetrar Hay que cerrarse La clave es atrás Entonces Es atrás Y después adelante Así como estamos jugando De correr Porque a ellos Son un equipo más lento Creo Así que hay que hacer eso Bueno Se va Haller Gran figura En este cuarto 38 a 30 Gana Defensor Sporting Una pausa Por favor Y el triplazo De Macromercado Ya venimos ¡Aquí Pgentiza! ¡Vamos! 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 Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, buenas noches, felicidades para todos. ¿Qué lindo va a estar esto peinado? La pregunta que se impone, que está instalada hasta ahora, 38 a 30 defensores Sporting arriba, pero Trujillo supo estar 8 arriba también, ¿usted qué ve? ¿Sigue el defensor expreso? El rojo mete fuerza y viene. Yo espero un poco más del Trujillo del primer cuarto que del segundo, ¿no? Bueno, vamos a hacer que el defensor Sporting puede mantener el nivel que mostró. Bueno, señores, señores, arranca el segundo, perdón, el segundo tiempo, bien digo. La pelota latina adentro, Watchman que va, falta apareció, falta apareció, falta apareció de Cáceres. Falta apareció de Cáceres, atención, Taigo. En la cuarta de Cáceres. Bueno. Y atención, Alberto, no volvió Rey Newsom, lo están viendo, recién Tito me dijo, es más no que sí. Es que la verdad, usted vio la jugada igual que todos, nosotros tuvimos la chance de verla por monitores, usted seguramente no, Juan Pablo. No. Pero no vemos nada anormal, o sea, un tiro, salta la marca, no hay contacto y cuando cae, Newsom apoya sobre el pie del jugador Haller que le queda adelantado. Exacto, usted lo va a dar. Lo vi lo mismo que vos, lo dije en su momento. Mirá vos, a Tone y la Musa va a dar una mano defendiendo como cuatro. Ajá. Una pregunta, Juan Pablo, ¿pero había molestia en Trujillo por la jugada o no? No, 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 no. No, no, de hecho, hablé con Álvaro y no me dijo nada. Son cosas que pueden ocurrir en los partidos, ¿no? A usted, ahí está de vuelta la jugada, mira, ahí está la jugada donde se lastima Newsom. Mirá, apoya el pie izquierdo sobre el pie de Haller. Haller llega, levanta el brazo y se da vuelta viendo dónde va la gola. Y aparte se pone como de costado, incluso. Bueno, acá mete uno solo el jugador Newsom. Perdón, Washman. 39 a 30, máxima de defensor, arranca con la pelota Musa, gira, frena, sube, tira y erra. ¿Perean todos? ¿Pero de quién? De Washman a Iambi. De Washman a Iambi. Clarita la vio peinado, dígame. La primera. Hay juego para Trubil, señores. Está perdiendo por 9 aquí en Pozito. ¿Qué más tengo desde las canchas, por favor, Tamborini? Al final del primer tiempo le está ganando Big Wah a las rebordes 42 a 33. También es victoria de Aguada ante Urundal Universitario. Está 38 a 23 el conjunto aguantino. Bueno, acá viene el testimonio que robó. Ulu, 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 fao. ¡Ay, peinado! ¡Ay, peinado! ¡Ay, peinado! ¡Ay, peinado! ¡Esas son las jugadas de un jugador que quiere hacer un pozo 300 metros y enterrarse si puede! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, dígame, Taibo! Ante, un error destacado. Ahí viene Washman, casi un libre. Washman, casi un libre. Erra, baja, pelean, todos jalen. Se queda con ella, con el Musa. No, caminó. Caminó, 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 caminó. ¡Pelota de Truil! ¡Qué increíble este juego, eh! Pelota de Truil, 39 a 33, ganándose el equipo de Defensor Sporting. Le doy uno de la permanencia. Boe 50, welcome 33, primer tiempo. A la fresca. Acá viene con la pelota Musa. Cambiano, a Bascu, a Musa. Se levanta, mano derecha. ¡Gotable Musa! Con las dos manitos peinados, yo veo más. Sí, ahí se apoyó barro, con mano derecha en la cristal. ¿Pero qué es este muchacho, Tamorini? ¡Es surdo para mí! Sí, es lo que uno vio. Pero por lo menos los triplos tira es sur a Cabajal. ¡Pero apoyándose de izquierda también adentro! Pero qué bien a Simani también, qué bien la que se. Viene Truil. 41 a 35, el score para Defensor Tenfi. En el aire, desde Positos. A Romero, a Joaquín. Se mueve para cortinar Yang. Pasó Joaquín. ¿Quién la pide? Allá la pidió Romero. Vino para Bascu. Buscan a Yang. Ahí duele. Viene el jamaiquino. Caminó, 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 caminó. ¡Qué bien! Y otra vez, qué bien entre Washman y Aristi Muño. Que dice, me suelto y voy. ¡Qué bien! Y ahí le obligan a la pérdida. Va a jugar Defensor Sporting. Se dice arriba. Ya son 12 las pelotas perdidas en Trujillo. Y atención, en Defensor Sporting está faltando uno de los mejores jugadores del torneo hasta acá. Y un buen tripliador también. No, Marquitos Cabot es lo mejor. Que recién lo veíamos en la tribuja junto a su padre. Acá la tiene Aristi Muño. ¿En Trujillo falta alguien, Tamorini o están todos? No, únicamente Musa en ahora en el segundo tiempo. Claro, tiene razón. Acá viene abajo Washman, abajo Washman. Falta de Musa para mí. De Musa para mí la mano. Dígame usted. Confirmado Musa, tranquila, ¿no? Romero pedía caminar. Como primero. Primera de Musa. Buen jugador Musa, pero... El final del primer tiempo Aguada abre diferencia. Le gana a Urunday, 43 a 27. ¡Epa! Y también, falta un minuto y medio para que termine el primer tiempo. Hebraica, 45, Malvin, 26. ¡Uuuh! ¿Qué pasó ahí? Bueno, el otro día también le sacó con 18, 19. Pedió sin disparada. Se lo trajo al final, ahí terminó perdiendo con Luz. Mucha diferencia. Taibo, usted cada vez que yo diga un FAU, usted primero mira al juez. Haga lo que hizo recién, no con lo que dice Galicho que haga. Usted lo hace muy bien, aparte. Gracias, Salvador. No confíe en mí, confíe en lo que dice el juez, que es lo que vale. Galicho le dijo algo a usted. Manijero. Sí, sí. Claro, como él no habla. Como dije de viaje, tal vez otra cosa. Hablamos nosotros. Ahí viene Washman. 6 arriba, defensor. El primero de Kirill. Erra. ¿Cómo están libres, defensor? ¿Cómo están libres, Trujillo? 6 de 10, defensor Sporting. 1 de 2, Trujillo. Bueno, mejor Trujillo en el porcentaje, ¿no? Sí, sí. No, en realidad no. Mejor defensor. 60. 60-50. Tiene razón. Viene Kirill. Erró los dos. Ahí pelean todos. Y la gana Bianca. Y ahora va Romero. Trujillo para descontar. Atención que pierde por Osais el rojo. Joaquín y sube Jerez. A Bascu. Ahora Romero. Se mueve por allá Musa. Lo persigue Aristiluño. Sigue corriendo Musa. El toque adentro para allá. La pasa mal otra vez. Se roba Haller. Corre Haller con el oso. Viene Martín. Descargó por acá para Aristiluño. Se arma el defensor. No tiene a Puri y gana. Ahí va Martín. Ahí va Martín. Ahí va Martín. Ahí va Martín. Pero Bera baja la bola. Penea. Bien notable. Abajo. Y la jerrola. Lo adito en aro. Responde rápido. Trujillo. Viene Bascu. Pasó entre tres. Tiró. Erró. Busca Bascu. Tiró. Erró. Busca Ventibuño. Y sale defensor Sporting. Juego para el oso. Quebró el oso y frenó. La tiene Martín. Ossimani con ella. Se mete por abajo. No puede. Sí pudo. Sí pudo. Lo dejaron. Peinado con efecto. Me encantan esas sueces. Que son con efecto calzoncillo. Peinado la vio. Qué bien Martín. Qué bien que va por línea final. Y ataca decidido. Amado que voy afuera y no voy adentro. Y le dan el espacio. Y ahí aprovecha. Y me la juego. Y tiro hacia atrás. Pasado. Se apoya en el cristal. Con el doble abre ocho tiempo de tiro. Qué cosa más linda el efecto calzoncillo. Peinado. En su época existía así. Mucho más que ahora. Mucho más que ahora. En su época. ¿Tribo lo conoce el efecto calzoncillo? Sí, claro. ¿Cómo no? Lo intentamos hacer. Nunca sale. Nunca salió. Galiccio en su época también. Sí, claro. Tamborini. También. No, no, no. En aquella época. Calzoncillo. Los boxers no existían. Claro. Aquello era todo. Bueno, a ver quién está hablando. Tito. Vamos, vamos. Vamos ahora. Musa. Kevin. Juan. O Joaquín. Rana. Y... 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 Galeno. Y Galeto. ¿Ah? Joaquín Galeto acá lo pueden cambiar. Vamos acá. Si vamos para el lado de Kevin. Va profundo Kevin. Abre Musa. Open Musa. Open outside guard. Si es esto. O... Le tenés la bola o jugás mano a mano. Si vamos, escuchen. Si vamos para el lado de Musa. Es esto, Kevin. Musa acá y acá adentro. ¿Estamos? Pará. Vos vas a... Que no la toque y que no te penetre después. Y suba de tienda. Dale, vamos. De esta lado de Semani, ¿no? Juega el pick and roll. Amaga. Ir hacia afuera. Hace un gesto, como debe decir. No, voy a ir hacia atrás. Sin embargo, gana la línea final. Y pone el doble. ¿Y cómo le gritó, Carlito? Bien, más bien. Yo me perdí el grito, Carlito. Yo me quedé con el calzoncillo nada más. El grito fue brutal. Acá viene Trujillo. Le está perdiendo por ocho ahora, ¿eh? Galeto. A Musa. Pide Bajú. ¿Viene? No, no viene. Arrancó Musa. Lo dejan ir. Lo dejan ir. Qué distracción defensiva. Gol de Musa. ¿Es cierto? Sí. No va más Nielsen, ¿eh? Viene cambiado de particular. Con el proviso vendado. Y con Nielsen. Pon atención, que hay gol y foul. Mire lo que es el basquetbol. Para Andrés Aristi Muñoz. Ahora no está Nielsen. Ahí lo tiene. Ahí, mirá. Ahí está en pantalla, mirá. Con la chancla. Y la bolsa de hielo. Ahí está Nielsen. Bueno, ¿qué va a ser? Señores, gol y foul de Aristi Muñoz. ¿La mano de quién fue? De Izui Jerez, la primera. Bueno, va a tirar, ¿era Martín? ¿Era Martín? Bueno, era Martín. Gracias. Gol de Martín. 46 a 37. Menos mal que me viven. Me detuve con Nielsen. Si no hubiera hablado dos horas, le diría Aristi Muñoz que rola la bandeja al sol y después sacó gol y foul. Menos mal, peinado me salvé. ¿Eh? Ataca otra vez Trujillo. Que están problemas, ¿eh? Viene Musa. Lo marcan dos. Tiró muy vale. Lo ganan allá. Bayan, 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 Bayan. Lo marcan bien. Sigue ya Bayan. Sultó atrás. Y ahora hay que tirar galetos de tres galetos, de tres cerró. También pelota larga. Faúl de izquierda. De Bascú. Empuja a Bascú en el rebote ofensivo. Tercera de Bascú. Bueno, el aporte ese de Winkler ahí de una tapa. Tuvo pocos minutos en el partido hasta ahora. Ahí está el empujón con mano izquierda. Claro de Bascú y empeteaba. Viene el defensor Sporting con nueve de ventaja. Ganaba Trujillo por ocho en el primer tiempo. Ahora gana por nueve el defensor y ataca. Juega para Ushimani. Juega abajo para el Binkler. ¡Lunca! ¡Borle para el defensor Sporting! Y ahora se va. Se va once arriba. Joaquín. Joaquín con ella. Busca Joaquín y va. Joaquín va. Joaquín Peruberra. Busca ya. La gana otra vez Haller. Y pasó para el pica. Falta. El pica se loca porque Haller tenía que haberse la dado más rápido. No tendría que haber picado Haller. Tenía que haber soltado la pelota enseguida. Ahí está el pica diciéndole. Muy bien peinado como la vio a usted. Segunda de su defensa. Son libres para asensores cortos. Bueno, atención. Usted tiene algo para mí de las canchas, Tamborini. Así de final del primer tiempo. De Breitker Maccabi. 51, Malvin 30. Esto sí que sorprende. En un primer tiempo de Breitker encaja. 21 de diferencia. Malvin ni más ni menos. Eso es lo que más sorprende. Por eso le digo. Atento, Tamborini. Si hay algo más me llama. Viene Haller para aumentar. Gana por 11. Primero. Corto. Libre defensor de Sporting. Me han caído. Este rubro no es bueno en defensor de Sporting Taibo. 7 de 13. Ya le digo que Malvin está completo. Viene Haller con otro. Respira y mide. Ahora sí, Federico. 12 arriba. Defensor de Sporting. Trujillo en serio. Es problema, Carlos. Sí, subió centímetros. Ahora no mandó a León a la cancha. Saca Musa. Va a defender en línea. Acá viene con la pelota el jugador López. La pide Musa. Recibe. Ahí está Musa. 1-3 de Trujillo. Dejan venir. Va a tirar de 3. De izquierda. De 3 de izquierda. Entró y salió. Bajo la bola. Rofa. De Haller. De Haller. De Haller contra Jan. Dígame. La segunda. Clarita la vimos, Carlos. Sí. Ni repe precisa usted, ¿no? La misma de Bascu. Está bien. Está bien. Jugará en ataque Trujillo. 49 a 37 el score. 5-24 para jugar del tercero. Está ganando. Bueno, ahora repasamos rápidamente. Está ganando Aguada. Está ganando Goves. Está ganando Hebraica. ¿Quién más está ganando? Está ganando Bihuahua y le estaba ganando Olimpia también a Sallava. Bueno, ahí está el panorama. Olimpia también a Sallava en las otras canchas. Arriba y abajo. Mañana un solo juego tengo, ¿verdad? Así es. Van a jugar cordón ante unión. ¿Qué es lo que pasa? Juega la pelota López. Viene para Jan. La pida afuera. Ganeto recibió. Ganeto en la base. Se mueve Musa. Lo marcan a Musa con el pica. Busca el tiro Musa. Se entretiene demasiado. Va a atacar. No puede. Lo cerraron bien. De 4 ámbitos para Ganeto. Lo canchón se fue el tiempo. Qué bien que barca Defensor Sporting. Qué mal que ataca Trujillo. Defensor Sporting por 12. Y la pelota, Carlos. Y otra vez la presión y el anticipo, ¿no? Hicieron el desgaste de la posición. Viene Haller. Al pica. Al 1. Más tranquilo Defensor con la ventaja. Arranca Simán. Descarga. Acá Haller pasó entre 2. Va a tirar de izquierda. No, me voy, ¿eh? Un paso foul. Un paso foul de Dürgen de Jan. Para mí fue clara. Acá viene otra vez Musa. Tiro acorzado. Rofalta. Contra Musa. Esta no la discuto. Discuto la anterior, que para mí fue foul. Para mí fue clarísimo. Y el juez dijo que no va a haber esta. Ahí va a Haller. ¿No toca ahí el codito o no? ¿Usted pudo ver algo, Taigo? Para mí es falta. Y acá fue falta de guiar la primera. Bueno, muy atento Taigo a todo. 4 con 51 para jugar. Estoy en el tercero. 49 a 37 el score. El que tira es Musa. Que lleva cuánto... ¿Cuántos puntos lleva Musa? 19. Sí. Clarísimo. Mínimo codo. Mínimo codo. A ver, Musa. 20. 20 Musa y 11 defensor de ventaja. Segundo libre. A ver. Qué zurdo no hay duda, ¿no, Carlos? No, no hay ninguna duda. Porque hoy hizo bandeja derecha, pica derecha. Se ve que maneja bien las dos. Pero para tirar... A ver, a veces, aunque te pareja mentira, ¿no? Se apoya mejor una mano para generar una penetración a favor de otra mano. Y después tira con la otra. Caso concreto a veces de este caso. ¿Sabés qué otro? El Pepo Vidal. El Pepo Vidal, bueno, jugaba a las dos. Exacto. Después jugaba uno. Ahí lo tiene. Mano izquierda, miren. Erra, tardes. Pelean todos. Ganan el último uno. Parece Fául. Ahora le cobran a Ian. Y ahora le van a cobrar a Ian, el número. La segunda. Y es la cuarta colectiva. Que ya había acuerdo. Ya había. Y palalá, mirá vos, le da a Libres. Truvila, defensor de Sporting, que está ganando por 11 y puede ganar por 13. Y ahí tenés el rebote y otro más de Aristimoño. Y van entre los dos, entre Musa y Ian. Clara Falva. Sí, sí, sí. Bueno, Aristimoño en la línea. Cinco rebotes para Aristimoño. Andrés pronto. Cuánto. En trueno salió más. 49 a 38. 4 con 48 para jugar. El partido no está decidido, pero está inclinado, ¿eh, Carlos? 11 arriba, defensor de Sporting y dos tiros. Falta mucho. Falta, falta. Bien, yo le digo. Vienen primero. Ahí está Andrés. Lo puso. 50 a 38. Son 12 en cualquier escuela del país, incluso ahora que entramos en Macacicón. Exacto, además. Viene otro. A ver, Andrés. Ni el calor lo modifique. No se ve. Los dos. 13 máxima, Carlos. Sí, máxima. 13 arriba, defensor de Sporting. No restan 4 con 45 para que termine el tercero. Tempel. Tempel. En el aire, desde Pozitos en Bohemios esta noche. A través de BTV para Uruguay y el mundo. Juego para Galeto. La maneja Trujil. Juegan para López. Busca el gol Trujil. Demoran. Lo marcan. 6 para tirar. 5 para tirar. Va a tirar López. 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 Y ahora viene Andrés, sueltan atrás, salpica, erra, pelea, jale. ¡Vamos a mirar! ¡Impresionante! ¡Extraordinario! ¿Cómo fue eso que no vi nada? ¡Ay, no me perdí! ¿De dónde vino ese hombre peinado? ¡Golazo de Defensor Deportes! Vino casi de la línea de tres puntos. ¡Impresionante! ¡Prepárenme, Sarrepe! ¡Hay efectivo, señor director! ¡No le Sarrepe! ¡Tira Musa! ¡Triple para Trujillo! ¿Esto está bueno ahora o me parece a mi carro? No, está bueno porque empieza a aparecer Musa. Vuelven a aparecer los triples en Trujillo. No, pero yo quiero ver esa dejada. ¿Dónde estaba este muchacho? Viene Andrés, viene Andrés. Adentro mal, adentro mal, falta. Dicen que no. Corre Musa, soltó. A Ganeto, está, a Ganeto, está. ¡Gol de Trujillo! Y pide Minuto porque se pone a 7 el rojo. ¡No! Pide Minuto, Jauri. 3-0-8 para jugar. Señor director, tengo efectivo para ver el gol de Haller. ¿Dónde está? ¡Qué barbaridad! ¡Qué jugada hizo Federico! Acá está, mirá. ¿Dónde está? Mirá, mirá dónde está. ¿Dónde está Haller? De la línea de 3 puntos, te lo dices. ¿Pero dónde es? No se puede creer. No, brutal. No, la convicción y la potencia para ir a buscar ese rebote de ataque. Pero en el momento del tiro está a una cuadra. Y ese fue el sexto rebote ofensivo. Bueno, a ver, Jauri está enojado, a ver. Ayudando, lo largo. Si hay alguna rotación, elijamos a quién salimos en la rotación. No liberamos al americano para que después lo tiren de 3 puntos. Vamos, muchachos. Vamos a elegir. Si defendemos 20 segundos y que la tiene adelante mío, se la va a tirar. No demos goles fáciles acá. Contra la zona. No pasen saltando. Rompan, sigan con pique. No pasen, no salten para pasar. Catorce. Catorce. In the beginning we pass for the... For side, para el lado de... De Fred. Ya. Si, timing to do this screen. And offense, Jan here and Haller here. ¿Vamos? Dale, retomemos, dale. A Jauri, ¿no? Sí. Hier y hier, dijo. A ver, peinado en esta. El tiro de López, el anterior. ¿Lo tocó ahí en la manita o no? A ver, peinado de vuelta. Va el pica. Sí, y está en el aire. Lo tocó, está Subárez. Doy Fawe. Bueno, se puso a 7, Trujillo. Y viene el defensor. Subárez sale. La marca es de López. La máxima fueron 13, es un instante. No, también. Viene el pica. Menos de 3 minutos. Juegan para Haller. Suelto Haller, suelto Rossi. Sin embargo, ¿fue de quién? López. Le van a cobrar a López contra el jugador Josh. Juncker. La segunda. Hay libres para Defensor Sporting, entonces. Le dio un cuarto y es el final del primer tiempo en la ronda permanencia. Olimpia, 33, Sayago, 26. Bueno, atención que viene Juncker. Inmediatamente después del juego, pasión de básquetbol. Aquí en la pantalla de BTV con los compañeros. Mete el primero Juncker. 5-4-4-6. Hay otro. 2-54 para jugar del tercero. Los dos adentro. 5-5-4-6-9 la diferencia. No deja reinar la cancha, se va Aristiluño. Bueno, el aplauso para André. Díaz Botinja. Muy buen partido. Muy bien. A pesar de aquel pozo, ¿no? A pesar de aquello, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pasa, Carlitos. No me va a decir que usted en su carrera nunca rompa una bandejita. Nadie está exento. Nadie está exento, señor. Muy bien. Como en el fútbol, todos los crajes eran penales, ¿o no? Todo. Acá viene con la pelota. Ró Maradona, Ró Sócrates, Ró Pelé. No van a ganar. Bessis. Ahí está pozo. Notable Haller. Y esto, gol del pica. ¿Puede haber golifado? ¿Puede haber golifado? ¿Golifado? ¡Es golifado! ¡Es golifado! ¡Es golifado! ¡Qué bien la hizo! Se llevó la mano puesta de Galeto. El pica a guiar. Es golifado. Tiró incómodo, pero entró. ¿Y la tapa de quién? De Haller. De Haller. Y después a correr. Y la experiencia, ¿no? Porque va poniendo el cuerpo. Va esperando. Va midiendo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Dígame. Primera de Galeto. Bueno, atención, que vuelve a sacar 11 de ventaja este defensor Sporting. Y pueden ser 12. Ahí está pronto, Mauricio. ¿Viene? Lo puso. 12 arriba. Tranquilo, defensor Sporting. Mueve las pies a Trujillo. ¿Está en problemas, Carlos? Sí, está en problemas. Se la juega con Cáceres, que está con cuatro. Dígame usted. Y también está Romero. Se fue Ian junto con Alex López. Y Rogelio vino también. Ya dijimos, Rogelio. Rogelio ya estaba antes. Ahí estaba, gracias. Estoy tan mareado con los cambios de Trujillo. Musa. Musa. Pide Galeto. Viene Musa. Estodos contra Musa. Aparece. Musa. Pero le para a Trujillo. Y Jauri se enoja cada vez que Musa convierta. Como diciendo, márquenlo a Musa, muchachos. Sí, porque es la referencia que tiene que tener en defensa. Márquenlo a Musa, muchachos. Ataca el Pica. Juega mal. Roba a casa. Foul de Juncker. Bien hecho. Foul de Juncker en la salida, dígame. La primera. Sí, pero era Líberis. Ah, entonces mal hecho. Estaba armado. Hay que ver. Y está en el momento, ¿no? Tiene razón usted. Puede ser que estoy mal hecho. A ver, mirá. El Picará hace un paseo de riesgo, ¿no? Sí. Y ahí está el fau. Quedaban tres defensores de Sporting. Por aquel lado Haller. Dios, no está mal entonces. No está mal hecho. No está mal. Me rectifico. Bueno, mete el primero Cáceres, dígame. Primer punto de Cáceres. 58-49-9. La diferencia puede ser ocho. Viene Cáceres. Pronto Cáceres. Erra. Busca. Gana. Rogelio. ¿Por qué no giró? Abrió para Musa. Ataca y va. Frenó para jampear. Jampea y erra. Se pasó Romero, pero la ganó Musa. Es que rendón este Musa, ¿eh? Latina ahora por la derecha. Juegor Cáceres con Musa. Gira. Reversible. Va. Hasta el fondo. Robo. Dice que no. Y ahora dice que sí. No sabés que se equivoca a Oliveira. Para mí no es de Oximari. Para mí se equivoca a Oliveira. Vale, vale. Vale, vale. Son los dos de Trujillo. Bueno, bueno, bueno. Trujillo. ¿Usted quería ver a la Oximari hoy? Rebolea el poncha. Ahí la tiene, mire. Rebote. Los dos de Trujillo. Los dos de Trujillo. ¿Y qué le cobran a la Oximari? Yo no vi eso. ¿Y es la tercera Oximari? Yo no vi eso. Rebolea el poncho Trujillo buscando descontar. Y Rebolea juega al ritmo que le quiere dar Musa al partido. Bueno, atención. Viene Rogelio. Son dos. Respira, cómoda, mide, viene. Sí, dice que sí. Rogelio de León. Ahora son ocho. Puede ser siete. Me quedan todavía 1'45 para jugar de este cuarto el tercero. Viene Rogelio. Error, sin embargo. Va con todo Dúnker. La baja defensor Sporting. Sale el oso. Abrió. Juego por acá. Pelota que vino a la posición del jugador Oximari. Cambiaron a Harry. Cambiaron a Dúnker. Y el oso de la mitad de la cancha. Casi el oso rojo. Empuja Dúnker para mí. Dicen que no. Empuja Dúnker afuera. Es pelota de Trujillo. 1'28. Hay que analizar y ver un poco, ¿no? Recién arranca esto. Hace poco que está Herring. Hace poco que está Dúnker. Hasta ahora Pocote. Acá viene Haller. Suelta pelota que va para la posición de Cáceres. Ahí va Trujillo buscando descontar. Perdida por 13. Se puso a golpear a Fou de ataque. De Rogelio. Fou de ataque de Rogelio. ¿En qué momento? Qué vivo que eso se manda. Venían de la falta dudosa esa. Y hace todo para sacar esa falta. Mirá. Iris lo engancha. Iris se lo lleva arriba. Segunda de Rogelio. Segunda de ataque. Mirá Aguiar. A Herring. Al oso. Ahí pica. Pica para el gol. Es la falta de Cáceres. Se va. Falta de Cáceres. Se va. Ahí libre. Un minuto, cinco segundos para terminar el tercero. Abandona la cancha Hernando Cáceres. Libre para Defensor Sporting que gana por ocho. A ver quién viene. El que tira ya guiado. Ahora Lantito con Morales. Ahora sí Kevin Young. Bueno, va a venir Young a la cancha. Ocho de la diferencia puede ser diez. Se cometieron veintiocho faltas en el partido. Mucho, ¿no? Dieciséis en este cuarto. Demasiado. Veintiocho, dieciséis en este. Se hizo la ruptura. Todavía queda el cuarto. Sí. Es el tercero este. Ah, la verdad. Yo pensé que era Lul. Tiene razón. Viene Aguiar. Viene. Dice que sí el primero. 59 a 50 y otro. Segundo libre del pica Mauricio Aguiar. A los servicios del Defensor Sporting Club en esta temporada. Viene. Los dos impecables. ¿Cuántos puntos tiene el pica, por favor? Once. Sale Trujil. Está en problemas. Pierde por diez. Redondito el score. 60 a 50. Manolo. Manolo con Young. A la derecha con Galeto. Al uno con Musa. Ahí está el hombre. Todo contra Musa es el dicho. Arranca Musa. Soltó a Galeto. Va a tirarlo. Busca atacar Galeto. Lo cierran dos. Lo cierran tres. Tiro como pudo. No. Se tragó el aro. ¿Y quién toca? Y un tío en que la puede. Tocó el aro. Tocó el aro. Hay catorce más para Trujil. 44 para jugar. Pronto para jugar Musa. Hay que tener los goleadores. 25. De Musa. 13 de paro. Bueno, y acá se va afuera con pelota y todo roberos. Es balón de Defensor Sporting. Para jugar 39 y medio del tercero. Ha repartido mucho más el goleo de Defensor Sporting al Trujil. El 50% de la cuenta de Trujil. La tiene el pica. Ahí va Mauricio. Juega al medio de la cancha con Gerro. Y ahora a la derecha con el oso. Abajo está solo Haler. Qué increíble. Lo perdieron. Tres goles de Defensor Sporting. Federico sigue sumando. Qué buena partida Haler. Qué buen segundo tiempo. Quedan 20. Galeto. Cambió a Romero y Pafapano. Adentro está solo. ¿Quién es que no veo? Rogelio. Doble. Doble. Quedan 13, 12. 11, 10. Último ataque del tercero. Por 10 puntos Defensor Sporting. Un solo tiro pidió Jauri. Ahí viene el oso. Lo cortinan. Pasó. Lo enganchó. Soltó peligro de gol. Va Harry. Gol y final. Gol. Gol y final. Termina el tercero en la cancha de Bohemios. Por 12 Defensor Sporting. 6, 4, 5, 2. Me queda uno más. Tamorini. Álvaro. ¿Por dónde pensás que tienen que pasar las correcciones más grandes para el clínico cuarto? ¿Por dónde? Por tranquilizarnos. Por detrás de ser disciplinados. Sabemos que estamos con alguna desventaja. Y después jugar con inteligencia. La verdad. A nivel muy general esto. Gracias. Bueno. Un poco parco y enojado. Tito, pero entendible. Pierde por 12. Trubil gana Defensor Sporting. Ya venimos para el último. ¿Para pasar parciales? Me avisa, me avisa. Se hace hielo ahora en la fiesta. No, tranquilo. Un buen pan dulce, hielo. Y sabe cómo queda. Acá viene con la pelota Romero. Estamos en el último, señor. Defensor Sporting. Fulgo para Ossimani. Adentro. Lo que digo, para Fokini, subejeles. Adentro con Yang. ¿Mano de quién? ¿Del pica? ¿O del otro muchacho, Juncker? Pica. Juncker. La segunda. Juncker me apareció. Así que porque miraba el rubio. Yo vi que tiró la mano de Pica, ¿no? Sí. Juega Trubil. Están huyendo por 12. Ahí cayó Yang. ¿Qué hace Trubil? Juegan atrás con Romero. Romero para Musa. Ataca Musa. Lo marca Loso. La cortina. Ahí está Rogelio en la cortina contra Musa. Va Musa por el fondo de cancha. Descarga a la derecha. Vino para Joaquín. Adentro con Yang. Puede venir. Yang puede venir. Erró. Corrígeno. Abajo lo tanto. Rogelio. Gol. Gol de Trubil. Y el enojo de Jaury al lado de nuestro es tremendo. Sí. Porque no hubo rotación defensiva para controlar otra vez a De León que vuelve a aparecer ahí al lado de León. Se pone a 10 puntos Trubil. Y había el parcial de un partido de la permanencia que también está muy adelantado. Está prácticamente liquidado. Gol le está ganando a Welkamp. 71-45. Faltan 9-50. Perdóneme. En Gol faltaba gente hoy, ¿no? En Gol estuvo cambiado pero no jugó el Enano Martínez. Y está jugando con un solo extranjero. Y en Welkamp finalmente se fue al extranjero esta mañana sin avisar. Carter. ¿Y quién más faltaba en Welkamp? Nadie más. La pelota la tiene. Ahora el pica. ¿Cómo se fue sin avisar? Explíqueme en ese instante. Se fue por la mañana. Tenía para esta noche. Sin embargo, se fue por la mañana. Qué curioso, ¿eh? La tiene Romero. Uno supone que no vuelve más, ¿no? Acaba a tirar de lejos. Musa muy mal afuera. La lucha fue aquí. La gana el defensor Sporting. Pide empauta. Ya no vi. Corre Shimani. No para más. Shimani. Y la toca abajo. Está adentro a Haller. Pueba. Y está lindo. Qué lindo, Cainado. Tuya mía. Tuya mía. Tuya mía. Gol de defensor. Se fue. Se fue. Dos y arriba. Y eso se llama generosidad, ¿no? Buscando un pase más. Cosimani primero. Bien Herring ahí. Apretado se la da a Haller. La conversión. Aprende 12 y tiempo de Álvaro Tito. Hay minutos, señores. Se fue. Dos y arriba. Defensor Sporting. Restan nueve. Cuentidad. Decide que va a tener ofensivas para él. No se preocupa. No hace una ofensiva para él. Dale, oh, bien. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Vamos a ganar. Nos podemos jugar a ganar. Vamos. Vamos. Vamos de vuelta con cuatro. Vamos de vuelta con cuatro. Acá con Gemi. Gemi generalmente es mano derecha. A vos te da por la línea. Uno abierto, otro abierto, otro abierto. Acá vamos a juntar a alguien. Si hay un pase, recupieren y empiecen a tocar. Pues no se atulen más, muchachos. Vamos a ir. Vamos. A guiar. A guiar. Estamos dando el tiro. Y eso está bien. Y después que le defienda la mano derecha. A Oshimani que no te arme. Que no toque más la bola. Dale, vamos. Ahí precioso. Ahí estaba Álvaro tratando de reacomodar un trubín. Que sigue sin encontrar la línea de juego. Depende pura y exclusivamente de lo que pueda generar Musa. O de alguna rotación Defensor Sporting que no culmine bien. Ahí veíamos otra vez el doble anterior, ¿no? Otra vez de Federico Haller. Sigue siendo más Defensor Sporting. Queda nueve y mantiene doce de ventaja. Bueno, muy bien. Viene Truvill, señores, que está perdiendo por doce. Nueve minutos. Hace mucho que no veo perder a Defensor Sporting ganando por doce. Faltando nueve. Hay que hacer todo muy bien. Y Defensor Sporting todo muy mal para llevarse el punto. Acá viene Musa. La pide Jan. Lo marca el jugador Juncker. Al uno vino para Joaquín. Arranca Joaquín. Lo marcan. La sueltan todo para Musa. Pide la pelota a Jan. Nadie se mueve en Truvill. A ver, Joaquín. Arrancó. Escapó. Lo dejaron. ¡Suelto doble! Es lo que te decía recién. Las rotaciones no llegan. Ahí es donde encuentra juego otro. Y ahora viene el pica. A ver, a ver, de tres el pica. Erra. Rebote largo. Musa. Se puso a 10. Truvill y va. A Romero. A Joaquín. Quiere ponerse una vez más el cuadro arriba de los hombros. Vino para Rogelio. Falta de Juncker cuando Rogelio quería un derra. La mano del jugador extranjero a la línea, Rogelio. Está dando una mano ahí de León. Qué bien que lo lee y sube Jerez, ¿no? Porque quiebra y asiste. Y llega tarde otra vez de Winker. Aprovecha a Truvill libres. Tercera falta para Ducer. Alberto. Acá viene, perdóneme, un instante viene Rogelio. Dice que no. Rápidamente. En el banco de Truvill todos la pidieron como antideportivo. No, yo no vi antideportivo. Fue a tapar una pelota bien arriba. De frente. O sea, no vi ni siquiera desde atrás su manotazo. No, ni nada. Ni por violencia. Claro. Acá va Rogelio. Arroja a la gana. Diane. Está. Está. Diane falta. A ver. Falta contra Diane. ¿Qué dice usted, Peña? Perdóneme. De Haller. De Haller. A ver, a ver. Usted está ahí vos. La tercera. Está. Estaba demorando, ¿no? Estaba demorando la vuelta. Ajá. Washman. Adentro. Dunker. ¿Se va a ir? A ver, Carlos. Sí. Clara. De Dunker. Clarita. Sí, le llega al rostro. De Haller. De hecho, le pidió disculpas. A Haller. Viene Young. Viene de errar dos libres Truvill. A ver, este. Este también lo va a errar. Bueno, Truvill no la mete en ningún lado. Cuando te cuesta llegar al gol. Y te dan el tiro más fácil. No, no. Aparte, van tres en cinco segundos. Cuatro. Viene otro. A ver, este. Ahora sí. Seis, seis, cinco, siete. Son nueve la diferencia. Paltando ocho y por acción. Salió Shimani. Lo pide el jugador Herring. Viene para Herring. Lo marca Musa. Cortina Washman. Arranca Herring. No para más Herring. No paró más. Ero, sin embargo. Y ahora Rogelio. Y ahora Romero. Y ahora Joaquín. Ataca Joaquín. La pide Rogelio. Joaquín con la pelota. Y sube Herring la maneja. Lo cortina. Abrieron. A Rogelio. Va a atacar. Atacó Herring. Sin embargo. Washman. Buen rebote. Va defensor. Tranquilidad pide Jaury. Adentro y pase mal hecho. Tranquilidad pide Jaury. Afuera de Jaller. ¿Qué le pasó a Shimani esta? Disculpa a Shimani. Qué necesidad de forzar esa pelota. Exactamente. Y se da algo invertido. Que se carga de falta. Que va ganando. Y que tiene que acordar. Todavía no cometió esta pelota. Aparte lo que me extraña es que el Oso con la experiencia bien divina estaba para pincelar esa pelota. Había que tenerla. Romero. Joaquín. Pide Cortina. Ahí va el capitán. Arranca Joaquín. Lo marca. Soltó a Romero. Soltó adentro. Allá que está. Allá que está. Tiempo para Defensor Sporting. Gol de Cruyff. Se pone a 7 y no pelea. 7 a 23 para jugar. 6, 6, 5, 3 saliendo a los hinchas. ¿Y por qué descuenta? Porque no aparece Musa ahora. ¿Y aparece qué? Aparece Joaquín generando. Aparece de León. Aparece también el trabajo del equipo que empieza a confundir a Defensor Sporting. Ahora aparece Yang. Y la distancia se acorta. Aprovecha algún error de Defensor Sporting en ataque ahora. Acorta tiempo de Howdy. No puso el centro del equipo de Howdy. Vamos con... Tenés cuidado cara a cara. Que no juegue cómodo. Sartalo de lo que está realizando. Eso es. Vos lo tenés que sacar de ese juego. Cero fouls tenemos. Cero fouls. Ocho. Levote para poder correr. Y después juegue en pausado y tranquilo. ¿Sí? Tengo tío. Tengo a Picarrol. Bueno. ¿Quién te ha de obvio? ¿A qué preferís? Venga aquí porque está rojo. ¿Rogelio? ¿Rogelio? ¿Cómo no? Rogelio. El cabrón central. Sí, Garro. ¿Ven qué? Venga, me ha de obvio. Ya me aumentaste. Ah. Va a derrotar por Rogelio. Devin. Acá. Ahora la bola a Joaquín. Lo van a tratar de no deslombear. Si cambia, juega. Por inteligencia. Lo salió y lo secuestro. Fue la palabra. Y más presión pide. Está defendiéndolo bien con mucha presión en el arranque del último cuarto. Romero a Ossimani. Bueno, vamos a ver rápidamente un repaso goleador absoluto de la noche a Campositos. Musa con 25 puntos en Truville. Con 17 escales en el rival. Y acá viene el defensor. Ganaba por 13. Ahora gana por 7. Lo tiene el equipo fusionado. Ossimani cortinado por Guayman. Arranca Ossimani cayó, pero no falta. Falta contra Martín. ¿A quién? Todos levantan la mano. No fue patinado. Al 7. Le van a volar a Yang. Con la marca encima de Romero. Para mí es correcto este pitazo peinado usted. Reciente decía, ¿no? Qué presión defensiva le estaba poniendo a Romero Ossimani. La falta es clara. Y en la cuarta de Ossimani. Y se va de la cancha del oso. Jaury le dice a Ossimani, vení para acá. ¿Y el oso qué le dice? ¿Qué le dice? Ahí los veo discutir. No pude captar algo. ¿Quién captó algo? ¿Y a qué quiere que saca a mí? ¿Usted? Si está jugando ahí. Jaury le respondió aparte el corte, ¿no? Tené cuatro. Se calentaron el oso y Jaury. Esas discusiones me gustan porque los dos quieren. Acá viene Joaquín. Ahí va el capitán. La tiene Trujillo. Juega para Yang. Yang con la pelota. Giró. Enfrenta al aro. A ver qué hace. Va a atacar. Lo cierran. Busca su mano. Apareció Favre. Dicen que no. Corrigen abajo. Erraron. Walshman. Pelea. Le quedó a Rogelio. Está Rogelio. ¡Uy, Rogelio querido! Me quiero morir. Se toma la cabeza. Rogelio no lo puede creer. Peinado yo tampoco. Y hoy le pasó a Aristi Muño. Ahora le pasó a Deleu. ¡Uh, pero esta es pesada! ¡Mire lo que mide ese muchacho! Al ladito el aro. Pero mire lo que mide ese muchacho. Peinado, mire ahí al ladito. ¿Cuánto hay? ¿Qué distancia hay de la mano al aro? Nada. ¡Eh! ¡Nada! ¡Estáigo, explíqueme! Es inexplicable. Inexplicable. ¿Usted, Tacolini, dónde está? De acá abajo, menos todavía. Ya va a jugar Trujillo. ¡Qué partido, señor! Siete arriba. ¡Sey minutos, ni eso! Gana el defensor. Pero ahora tiene Trujillo. Ahí juega Joaquín. ¿A quién? A Rogelio. A Joaquín. Viene Chivejérez. Busca el fondo. Lo marcan bien. Igual tira. Igual tira. Erra. Pelean. Gana Junker. Y ahora va con la pelota Harry para Junker. Junker con ella adentro. Paso mal, paso mal, paso mal. ¡Qué apuro! Tiene el defensor. Explíqueme. Y no, yo no entiendo. La culpa la tiene que le da la pelota a Duinter. Pero Duinter tiene que hacer al base y pincharla. Tiene que quedar separado. Logio, venía a buscarla al base. Ustedes eso entienden, ¿no? Acá viene con la pelota. ¿A quién se la sacaba más usted? De las manos. ¿Con las manos? No, no, no. 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 Hay gol de Truvillo. Busca. Hay gol de Truvillo. Ahora Romero. Enrol penal. Corrigió. Gol de Truvillo. Increíble lo que estamos viendo. Dos goles de Truvillo en forma consecutiva. Busca el primero. Romero. El segundo se puso a una pelota increíble, Carlos. Está defendiendo. Y ahora viene el travesa defensor. La pasan mal. Luchan todos. Postera fue la Truvillo. Impresionante el público de pie. Los rojos no lo pueden creer. Es momento clave de partido. O sigue de largo Truvillo. O frena la reacción y abre ventaja otra vez. ¿Cuál es el score de este cuarto, por favor? 11-2 para el rombo. Molto. Dos minutos de defensor. Sporting en cinco. El juego del último, dígame. Lo mismo pasó del otro lado en el cuarto anterior. Dígame. Pidió cambio Musa. Pero le dijo, una jugada y vuelvo. Estaba jugada dentro de la cancha. ¿Cómo ha vivido cambio Musa? Sí, sí. Él vivió el cambio. ¿Una jugada y vuelvo? Míralo ahora. Míralo ahora. ¿Qué está respirando? Sí, sí. Y con este calor que quiere. Y le dijo, una jugada y vuelvo. ¿El título le dará corte? ¿Usted no lo dirá? ¿Ya le dio? Usted no le daría. Estuvo bien usted, Amorita. Esta defensa. Bajo Aro Simani, a ver. Ataca el defensor. ¿Cuánto tiene? 14 para el gol. Juego para guiar. Menos de cinco para que termine. A guiar con la pelota. Gana por tres, Pau. Ahora Romero, número. La primera. Y la segunda que le tira. Si no, veo mal. ¿Veo mal o veo bien? De bien. Bueno, Javi ahí está nervioso ahora. Va a sacar el defensor del Sport. Un aliento para Trujillo. Está bien lo que hace Romero, ¿no? Basta donde lo deja. Porque él sabe que se lo saca el partido de Simani. Saca ventaja a Trujillo. Y acá viene Simani. Dejó para el distribuido. Arranca Andrés. Soltó al pica. Pasó del árbol. Lo marca. Ahí viene el pica. Amaga bien. Sube mejor. Tiró y Rocha embargo. Y la tiene Trujillo. Romero. Va a Trujillo. Cuatro y medio. Romero. Ataca a Trujillo. Allá. Esta pelota vale. Un pelu peinado. Ahí va Joaquín para empatar de tres. No puede. Adentro a Rogelio. Rogelio Amaga. Lo sacaron. Atrás con Bajura. Va a tirar. Pica para el gol. No puede. A Romero. Se va el tiempo. Tres. No. La tira. La tira. Vale. 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 Para la capa. Increíble. Pato. 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 Trujillo. 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 No me gusta el hincha. Pato en rojo. 66 iguales. Tira ahora mal. La final. Lucha más. Van afuera. Es de Trujillo. Impresionante. Trujillo. Peinado. Me deja Jónico. Es de personas porque me suena locura. Perdido. Sin brújula. Sin gol. Sin Haller. Impresionante el rojo. Va para pasar. Trujillo. Discúlpeme. Si me pierdo el gol de la pasada. Voy a tener problemas. El toque va para Jan. Jan para Bacu. Que viene de clavar el triple. Ahí viene Claudio. Quebró para el gol. Trenó para jugar. Jugó para Deleón. Está Jan. Está Jan. Bonifau. 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 Doble para Trujillo. Pasó. 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 Trujillo. Tiene uno más peinado. Ver para creer. Y ahí veíamos el triple de Bacu. Para empatar. Y después esta. Buena el gol de Deleón. Muy buen partido de Deleón ahora. Aparece el pase. Aparece Jan. Crece Trujillo. Se desvanece. Fue la cuarta de un. Y ahí viene Jan para sacar tres ahora. Viene Kevin Jan. Paso Trujillo por tres. Paso. Señoras, señores. 6-9. 6-6. Está paralizado. Anestesiado defensor Sporting. Trujillo. Ahora lo da vuelta. El score del cuarto. Por favor. ¿Cuánto lleva el defensor? 17-2. Impresionante Trujillo. Viene el pica. Engancha. Tira. Forzado. Erra. No. Entró. 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 A uno. A uno. Defensor ahora, Carlos. Pero forzado. Forzado lo de Pica. Viene Trujillo. Tiene la ventaja mínima. Va para Bacu. Bacu para Jan. Se mueve Joaquín. Con Musa afuera. Con Musa afuera va Trujillo. Joaquín. Como siempre importante. La maneja seguro. Ahí va Joaquín. Lo marca Jan. Se apoya en Jan. Vino para Izubequén. Tiró Rodo. Levote largo a De León. Otra vez. Rodo pelea. Jan. Está. 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 ¡Oh! 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 De León importante. Kevin Jan aparece en el momento señalado. Fundamentales los dos. Peleando y luchando de León. Pensando ahora Kevin Jan. Ahí está Musa alentando de afuera. Se tomó un más que buen respiro. El equipo responde adentro. Rubio le da vuelta a los tres. Una jugada y vuelvo dijo Musa. Pero como está Trujillo no se puede tocar nada. Viene Jan para el libre. Ya voy Taibo. Erra sin embargo y vale. La tiene Jalda. Rígame. Había sido la tercera falta de Kirill. Tres puntos arriba señores. Está el equipo de Trujillo. Ataca el defensor Sporting. Shockeado. No lo puede creer. El toque va para Haller. Haller para el Oso. El Oso y la pelota enganchó. Pico frenó. Descargó. Vino a la distribuye. Y ahora Haller lo va a empatar de tres. Lo va a empatar de tres. Cortorró. Rebote largo. Es de Trujillo. Sale por este lado a Q. A Romero. Ahora la pincha Trujillo. Que era puro Carlos. Ahora está tranquilo Trujillo. Está nervioso. Va Cuba de León. Rogelio para Joaquín. Joaquín la tiene. Engancha. Pica. Frena. Amaga. Tira. Erra. Rebote largo de Haller. Y ahora el vestibuvio. Corran, corran. Grita Jaudy. Pero no corre el defensor. Vino con el pica. Se ubica Wasman. ¿De quién? ¿De Rogelio? Sí. Creo que Rogelio puso el brazo por delante de Wasman. A ver qué fue. De Romero la segunda. De Romero, Carlos. Vimos otro lado de la cancha. No se verá. Pero es sobre dos semanas. Claro, cuando caía Martín. Bien. Bueno, cuántas colectivas. Tres. Todavía puede dar una falta más Trujillo. Ahora gana por tres el rojo. Siete, uno, seis, ocho. Dos minutos, dos segundos para jugar. Jale. Wasman. Ahí lo dejaron. Lo dejaron. Erro sin embargo. Pelean todos. La madera Trujillo. Joaquín sale. Romero la sube. Se ubica de León. Bahián que está asfixiado ya. La tiene Romero. Mucho calor acá en Bohemio. Romero quiebra. Romero viene. Romero suelta a Rogelio. Rogelio para Claudio. Vasquín. Vasquín. Vasquín la tiró de ahí. La tiró de ahí. Erró sin embargo. Y ahora falta de Romero. Y es la cuarta colectiva, señores. Y la tercera de él. Bueno, ahora sí que ya está. Para Faul y libre. Trujillo. Y los 33, Carlos. Y busca aire y llán, ¿no? Que la inactividad también le está pasando factura. No. No, pero aparte, escuchen. Está vos que estás sufriendo en la tribuna. Mírenlo. Ahí le dice el padre. De ver lo que hay que hacer, Lotija. Gol de Musa. Se va o va a sonar o a bascú. Se va a bascú de la cancha. Vino Musa. Bueno, Musa lo gana o lo pierde, ¿eh? No hay más, ¿no? No hay otro. Trujillo hizo lo que parecía imposible. Darlo vuelta. Lo dio vuelta. Y estamos en el minuto y media final. Gana por tres el robozo. En un partido fenomenal. Vieron Simani. Aceleró y descargó para Hane. Doble para Defensor Deporte. Y Hane arcaba en el banco. Pone el doble. Le queda un minuto de tiempo cada uno. 19 para él. Viene Trujillo. Último minuto con 10 segundos. Joaquín con la pelota. Ataca a los rojos. Va para Musa. Uno arriba. Musa con el balón. Pica para escapar. Se va a meter. Reversible. Muy forzado. Musa lo probaron bien. Me quedó. Simani. O Simani arranca. O Simani cambia. Puede venir. El pica va a atacar. Lo marca Joaquín. Fácil. Joaquín. Y gol. 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 Pasó. 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 Defensor Deporte. Y hay fauna ahora del jugador Joaquín. Subequene. Buenas ganas en el cierre. Había sacado ventaja Defensor Deporte. Lo dio vuelta con un parcial tremendo de trobeño. Y ahora resurge otra vez Defensor Deporte. De la mano de Haller. Con este gol y fulgó el pico. Bueno. A guiar en la línea. 55 con 8 para que termine. Un punto arriba Defensor Deporte. Puede sacar un doble. A ver Mauricio. Ahí está la experiencia. El servicio del fusionado. Viene Mauricio. Viene. Erra sin embargo. Gana Yang el rebote. Va a truil para pasar. Lo tiene Romero. Se arma el ataque. Yang todavía no llega. Ahí llega el ataque Yang. Ahora sí. Están en posición los dos. Ataca Trudil. Me quedan 40. Ahí viene Romero. Jugó para De León. Va a atacar De León. No se animó. La pide Musa. No hay. Vino para Joaquín. Y la tiró. Y la tiró. Errotó. Errotó. No le pegó nada afuera. Es el Defensor. Quedan 34. Y quedan dos posesiones. Mínimo. Y queda un minuto de tiempo a cada técnico. Mínimo dos. Mínimo dos. En cualquier partido del bajo normal serían dos. A mí me parece que acá dos no hay. Van a venir cortes. Y más cortes. Y van a venir a defender. Porque queda tiempo para una ofensiva. Bueno va a jugar Defensor Sporting. 72. 7-2. A 71. 1-7 duro a ganar Defensor Sporting. Ossimani para jugar. El pica para recibir. Haller para recibir. ¿Lo pido o no lo pido? Dice Caury. ¿El tiempo? No. ¿El tiempo? ¿El par que lo va a pedir? Está ganando por uno. Carlos. ¿Usted cree que sí? ¿Usted lo pediría peinado? Yo me lo guardo. ¿Usted qué haría? Está ahí vos. Guardo. Yo lo guardo. Tengo la guinda y gano por uno. Carlito. Sí. Defensiva rápida llevó. Y sí. Pero me quedo con la última. Y quiero ver qué pasa. Claro. Defensiva rápida y me quedo con la última. Concepción. De repente sí. Si lo pide gana Cancha. Sí. Pero si no lo pide ganás segundos. Si la sacan bien. A ver, a ver. Ahí está el juego de la pelota. Ossimani se movió para Haller. Lo deja venir. Rojeño le permite cruzar. Está atacando al ofensor. Se está matando 30. La va a pinchar todo lo que puede. Al estimuño. Al estimuño con Haller. Ahí está Rojeño sacando. Ossimani tiró Haller. Ossimani tiró mucho para mí. Y ahora va Trubil. A ver si lo gana el rojo. Romero con ella. 15, 14, 13. Si la mente Trubil gana. Viene Joaquín. Ahí está Ellojere. Vino a Musa. Lo gana o lo pierde. Ahí va Musa. Lo gana o lo pierde. Lo sacaron. Quedan 5, 4, 3. Tiró como pudo. No la pasó para Joaquín. Puede venir. Está. Está. Erró. Va abajo. Ya la perdió. Terminó. 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 Defensor. 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 Defensor Sporting Final. Defensor Sporting Club Final. Increíble pero cierto. Defensor Sporting Club. Se queda con el partido. No sin sufre. 72, 7, 2 para Defensor Sporting. 71, 7, 1 para Trubil. Carlos Peinado. De los mejores finales que he visto en los últimos tiempos. Qué final nos regalaron. Qué final, eh. Mirá cómo queda Musa. Se quedó encerrado ahí en la última ofensiva. Lo cierran entre dos. Después va Joaquín. El tiro forzado ante la marca. El rebote peleado. Se la queda Yang. Y ahí ya había terminado. Ahí había terminado. Gana Defensor Sporting. Hizo mérito de venir por la levantada. Si me apretás, está bien. Bueno, rápidamente, Tamborini. No lo veo, pero usted está, ¿no? Sí, sí. Estamos acá con Mauricio Aguiar. Pélicitaciones, Pica. Qué partido raro, ¿eh? Sí, partido típico de este momento en la liga. Si bien sacamos una ventaja al principio, la verdad que son dos equipos muy parejos. Ellos también juegan muy bien. Y nada, por suerte los pudimos sacar. Pero creo que lo importante estuvo en, después que ellos se pusieron a tono al final, poder recuperar y no perder la cabeza. Aparte, faltaban cinco, ganaban por nueve. Y es muy difícil que al Defensor se le escape en este tipo de partidos. Se lo dieron vuelta, pero creo que la rebeldía y también un poco el carácter de este plantel lo llevó a darlo vuelta después, ¿no? Creo que te decía. Creo que en el momento más difícil, ahí cuando ellos pasaron al frente, creo que no perdimos la cabeza y por eso me parece que nos llevamos el partido. ¿Cómo viviste los últimos 36 segundos? Porque fueron raros, ¿no? Sí, raros, pero bueno, defendiendo, defendiendo. Quedaba una pelota. Había que recuperarla. Íbamos ganando por uno y... era la pelota del partido. ¿Se juega distinto ahora? Digo, sin la presión de tener que clasificar, sin todo eso que lo llevó las últimas semanas también. No, no sé si distinto. El equipo, la verdad que más allá de que perdimos partidos que por ahí no... no estaban de antemano pensados que íbamos a perder, el equipo en ningún momento ni bajó los brazos ni se relajó. La verdad que es un equipo con mucha cabeza que siempre trata de mejorar. Seguieron los resultados así y ahora nada, hay que seguir metiéndole y seguir mejorando. Hoy te tocó bailar con la mafuega, ¿no? Porque marcar a Musa no es fácil. Arrancó el partido y puso dos triples de ocho metros. Y dije, bueno, si va a ser así hay que buscar otra cosa. Pero bueno, al final ganaron. Felicitaciones, Pika. Lo importante es eso. Esto es un juego de equipo, lo importante es que lo ganamos. Está el Pika Aguiar. Bueno, ahí está Mauricio Aguiar. Hasta acá llega lo nuestro, Peinado. Le deseo lo mejor a usted. Gracias. En un rato su cumpleaños, ¿no? Exacto. El 23 arranca el cumpleaños de Carlos Peinado. Feliz Navidad para todos. Felicidades, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Van a quedar los compañeros para hacer pasión de básquetbol aquí en la pantalla de BTV. De mi parte es todo. Gracias. Felicidades para todos. Tomamos unos días de descanso y a partir del 2 de enero a la pista otra vez. Felicidades. Chau. Felicidades.